¡Vamos, Daniel! ¡Hace ese balcón! ¡Hace el balcón, el querido rival! ¡Dávite! ¡Vamos a cantar el balcón, el abertín! ¡Quién es hierro, quién es hierro! ¡Vamos! ¡Quién es hierro! ¡Quién es hierro! ¡Correcto! Buenas noches tengan todos aquí presentes Llegaré estos burgueros Del loco carramán Las recuchas del bongo Su rijo chico pago Así que nuestras piernas comiencen a temblar Esta barra burguera con traje de colores Que ha llegado de mil acuerdos Para que ustedes escuchen sus versos y canciones Prepara los oídos, comienza la función Que venga toda la gente Aquí ha llegado el burbón Se llama los renegados Del barrio de perdón Que venga toda la gente Aquí ha llegado el burbón Se llama los renegados Del barrio de perdón Del barrio de perdón Y se llama los renegados Y se llama los renegados Y se llama los renegados Que venga toda la gente Aquí ha llegado el burbón Se llama los renegados Se llama los renegados Del barrio de perdón De que es el barrio de perdón ¡Aplausos!